a los colonos historia de prehispánico pues chicos entonces cuál es su nombre disculpe o esperanza y estoy bien feliz feliz contentísima no se me nota un juego un juego un juego acompáñenos de esperanza el más chivísimo porque me han reclamado a mí porque de que ayer también se está desapareciendo más que lo necesitamos lo necesitamos para meseros uy papá te la has perdido aquí la orilla para barrer rápido por aquí ¿por dónde es? ¿dónde queda? La Paz ah pues vamos a ir a Tijuana no olvides que en Tijuana hay mucho solitor que nos está diciendo ven a Tijuana 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 así que es probable que el próximo viaje sea para Tijuana ¿quién manda allí? Carlinhos ¡Lipe! 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 Yo creo que ahora ella va a salir en un video porque dice que siempre los beba entonces lo llegan así vaya usted esperanza me va a ayudar a hacer algo ok mencióname el nombre de un hombre ¿del grupo? sí del grupo Julio 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 vaya quedate de este lado mencióname el nombre de otro hombre Papi Sugar Papi Sugar allá quedate de qué lado otro nombre de hombre Tico Tico pase detrás de Julio otro nombre Miguel Diablo Diablo venga papá otro Sapo Sapo chulada de vato otro nombre Chistín otro nombre Pei Pei otro nombre Armando el galán de la esperanza su atención por favor aquí tenemos un chambre de cocinando chambre de cocinando aquí me acaban de decir que ella era novia de el finado don barra me acaban de comentar un pajarito que pasó volando que ¿cuál pájaro tú? jajaja jajaja y es verdad ¿en serio? sí ¿hablaban y todo? no, nunca, nunca ah, solo era amor amor platónico amor platónico ah, era mi amor platónico amor de vista ay, que lindo no, nunca, nunca se reía así ya está llorando igual que el tico mire, ven y cuando todo pasa la vida ¿y cuando se enteró usted de la noticia? ay, yo no, no sí, me fue bien triste ok y le enseñé a él estaban diciendo que sí, murió como dos meses o tres meses como dos meses enero ok entonces, Esperanza, ¿por qué grupo íbamos? ¿cuál fue el último de haber elegido? yo ah, el galán de los chiquilín seco otro, seco, seco, seco venga, seco ya me queda uno, dos para la laminación para acá uno, dos ah, no ah, chis ok entonces, ¿el nombre? pues no me sé el nombre del chile Marla Marlita, Marlita vaya, pasa por allá no, para allá no, para allá no, para allá ah, seco, ok para allá vaya y aquí solo hombre está no, no, más seco alejón, orejón, orejón gile orejita, dígale la huefa gile él va para dónde él va para acá y Mario y Paul Mario y Paul ¿qué ha pasado? Mario y Paul, venga ¿qué ha pasado? chilo que padre ay, yo sé vaya, ahora entre Mario y Paul él elige, él elige Paul Paul va para allá Mario, ¿qué ha pasado? Paul para allá Mario, ¿qué ha pasado? Mario, ¿qué ha pasado? ahora solo balastre ahora vamos con las chicas ahora vamos con las chicas Pablo así de Mario aquí con letras chía ven gracias gracias así para la mojera la primer chica Bessi Ramos Bessi va para allá para aquel lado porque ya quedó Mario ahí Nayeli Nayeli la Normita por allá la Johanna Johanna por allá la Juscelin la Juscelin la Juscelin La Gordali La Chiklín Y la Angie Angie No, para allá Para allá No, Pérez La última era la Gordali La última fue la Gordali No, fue la Gordali Ah, sí, 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 la Gordali Ah, está bien, ¿dónde está por ahí? Vaya Ahora vamos a jugar un juego Este juego Este juego Claro, hija, ya pasó su cumpleaños Lo siento, pero ya pasó su cumpleaños Bueno, literal, ya pasó Sí, ya pasó, de verdad Vaya Este juego Este juego Es a petición De la cumpleañera Del día de ayer Que fue la cuca Ajá Por eso que está aquí Milagre No me estuviera Aburrida esta niña Vaya, la botellita, Melisa Conciera usted, por favor No, no, no Media El culito nomás Así, rapidito, rapidito Vaya, vamos a jugar Vamos a jugar el juego Que la Melisa Tanto quería Nomás de que nosotros Le hemos modificado Un poquito Ok No digas que no hay más, Chiclin Antes de que otra cuchara Esa no está Vaya a buscarla, hija Vaya, lo que vamos a hacer Lo siguiente, chicos Les voy a explicar ¿Cuántos de ustedes Han visto un juego Que sale en TikTok Que le dan vuelta Una botella Y dice que hay parada Yo lo vi a este niño jugando Aquel día, él solito ¿Quiere jugar? No Vaya Aquí voy a poner Todas las gallinas Así en parcha ¿Vaya? Aquí, ¿pa' qué ven? No Esa cosa que no es La proteína de Julio Pues Fíjense que por eso Yo nunca Yo sentí Yo así Me tomo grande Pasar todos los días ¿Y por qué no rebás? Y voy a poner aquí Harina de pan Entonces Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Tenemos dos equipos ¿Verdad? Ok Entonces El equipo de Sugar Y el equipo del ¿Cómo? De Julio De Julio Se van a enfrentar ¿De qué manera? Ok Vamos a hacer una fila Para este lado Y otra fila Para este lado Y vamos a tener una botella Va a ser la misma Va a ser la misma Ok Por ejemplo Pasa uno de este equipo Va Pasa al lado Ok Entonces Lo que va a hacer él Escuchen por favor Escuchen Lo que va a hacer aquí La chica Es hacer lo siguiente Va a tratar De que cuando Tire esto Tiene que caer Parada Así Así ve Así ve Ah, él lo va a hacer Mucha agua Muy poquito Demostración Mucha agua Mucha agua tiene Y esta se aplaza Tiene que ser de la de cristal Se dobla Vaya Escuchen Escuchen por favor Escuchen por favor Vaya Entonces pasó una chica De este lado Ok Ahorita la pacharon Ok Igual que yo Dice Vaya Ahí está una de alpina De esa De esa Ya está dirigiendo No hombre Si quédame Vaya Escuchen Ok Vaya Miren Uno de este equipo La va a tirar Si cae parada Ok Va a esperar De los otros equipos Va a pasar Una de otros De este equipo Y la va a tirar Si cae parada Esta es Esa sí es Pero está muy Más grande Más fácil Que caiga No, no No le gastes el agua Aquí Chalave Tiene que ver Con el agua Papi Le pido permiso ¿Quién es? Ella no la vi Era Ya por aquí Era Allá están No, mira Gracias Ya que ya ven A robarla Ya rato La saludamos Hasta ahorita Oh hijo Vaya Vaya Oiga Oiga Vaya Vaya Escuche Por favor Vaya Que leen Que leen